también en los mismos horarios que hemos venido manejando recuerden que al finalizar la conferencia pues vamos a hacer la ronda de preguntas, de comentarios de sugerencias entonces para que estén prestos a subir sus manitas para activarles el micrófono y también a través del chat podemos también interactuar y no olviden que a través del Facebook Live la Carolina acaba de activar el Facebook Live, no, el YouTube Live esta conferencia se va a transmitir a través de nuestro canal de YouTube a través de el YouTube también se puede no solo ver la conferencia en vivo sino también interactuar escribiendo sus preguntas y sus comentarios ya aquí en el chat los compañeros de Andevidi están presentes dicen buenos días Andevidi presente en esta importante conferencia saludos a todos que ustedes también saludos y gracias gracias por la participación de ustedes gracias y viendo que no me vea un cámara claro que para mí mejor porque no se me da esa para pagar bueno la conferencista Marta Vargas ya está lista vamos a esperar a que los demás compañeros terminen de conectarse para dar inicio a nuestra conferencia a la segunda parte de la conferencia dictada por Marta Vargas sobre la reforma a las pensiones en el chat para todos se ha compartido también el enlace de YouTube para que también lo copien lo peguen y lo compartan para que en este momento muchas personas más puedan tener acceso a esta valiosísima conferencia sobre el tema pensional bueno entonces cuando nuestra directora de la escuela esté lista damos inicio a la conferencia nada ¿me estás oyendo? sí 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 te estamos escuchando perfectamente estamos viendo las diapositivas yo estoy lista no sé si me ven en cámara que es lo que no veo sí sí te estamos viendo en cámara y estamos también viendo las diapositivas ah ya bueno listo entonces permíteme un segundo ya claro que sí tenía lista las diapositivas y algo bueno ya estoy lista nada nada bueno entonces a todos nuestros participantes que se han estado conectando puntualmente sí se han estado conectando perfecto bueno bueno entonces hoy 24 de abril damos inicio a la segunda parte de la conferencia reforma regresiva a las pensiones nuestra conferencista de hoy es nuestra directora de la escuela sindical y popular Raúl Eduardo Maecha entonces Marta profesora Marta muchas gracias y demos entonces inicio a esta importante conferencia bueno buenos días muchas gracias a Carolina a Natali quiero pues agradecer la presencia de 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 los asistentes muchos de ellos veo que han seguido estos cursos con muchísima atención entonces eso nos nos gusta mucho y quiero iniciar recordando haciendo un breve recordar este de los temas que se abordaron en el día de ayer recuerden que estuvimos tratando acerca de las características del sistema general de pensiones y digamos sus componentes las características generales del régimen de prima media y del régimen de ahorro individual con solidaridad así como las justificaciones que las administradoras de fondos privados sus tanques de pensamiento pues a sueldo del capital del capital y el gobierno de duque entonces ellos esgrimen para justificar una reforma pensional que resulta totalmente lesiva para la población colombiana entonces ya hoy compañeros como se dice entramos en materia y empiezo abordando cuáles son las principales propuestas de reforma pensional a cargo de FEDESARROYO y de la NIF fundamentalmente y luego abordó también el tema de los beneficios económicos periódicos y demás entonces empecemos voy a referirme a la propuesta de reforma pensional de FEDESARROYO que pues es una de las que ha tenido más fuerza FEDESARROYO realmente es la entidad pues que es la que pone realmente los ministros de de Hacienda y demás y este tipo de pues digamos de tecnócratas sí también es bueno aclarar que estos planteamientos que tenemos los hemos sacado de la literatura que ellos han producido de escritos de textos sí pero pues obviamente no se conoce un proyecto concreto de reforma se conocen los planteamientos se conoce el diagnóstico las líneas generales sobre los cuales versaría una reforma a las pensiones sí pero en ese momento ahora más tarde que hablemos de proporciones o de que una parte esos datos en concreto no los tenemos sí pues porque no conocemos digamos un proyecto de ley que tenga esos datos concretos sí pero sí es muy importante las líneas gruesas que ya se han establecido entonces F desarrollo propone que los pensionados recibirán una ínfima mesada de la cual una parte la pagará colpensiones y otra inferior y eventual las administraduras de fondos de pensiones AFP sí entonces esta propuesta tiene varios pilares para comprender bien esto de los pilares es bueno tener en cuenta un asunto que parece realmente clave es que recuerden que ellos se cansan de mencionar que hay unos subsidios altísimos que paga el Estado a los trabajadores y que eso ha causado un déficit entonces cuando empezamos a plantear ese tipo de reformas recordemos que de lo que se trata es de que van a quitar unos subsidios sí y que van a tratar de reducir el gasto fiscal sí de de reducirlo con el fin de liberar un dinero unos recursos para el pago de sobre todo los intereses de la deuda externa vale la pena pues plantear este esto de entrada entonces entonces los 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 pensionados recibirán una ínfima mesada sí que una parte la pagará con pensiones y otra inferior y eventual las administradoras de fondos de pensiones AFP y que tendrá varios pilares recortemos también que con esta reforma ya no estarían presentes los dos regímenes de los que hablamos el régimen de prima media sí sino que realmente sería digamos como un solo sistema ya no es un sistema dual es un solo sistema que también tiene dos paticas que es lo que vamos a mirar ahorita con el sistema de pilares en cuanto al sistema de pilares es necesario recordar que el banco mundial fue quien se inventó este sistema de pilares y que luego lo retomó y lo adecuó FEDESARROYO sí entonces el sistema de pilares de FEDESARROYO y del banco mundial sí este sistema de pilares tiene tiene tres pilares está compuesto por tres pilares sí un primer pilar que es de prima media administrado por colpensiones sí que recibiría colpensiones recibiría una parte de las cotizaciones de todos los afiliados cuando hablamos de todos los afiliados estamos hablando de los de los de los afiliados que en este momento pertenecen a colpensiones y de los afiliados que pertenecen al al régimen privado sí entonces recibe entonces colpensiones recibe una parte de las cotizaciones de todos los afiliados y otorgaría pensiones de máximo un salario mínimo sí es importante es de máximo un salario mínimo y pagaría proporciones decrecientes e inferiores al mínimo en función de los ahorros en las cuentas individuales en las administradoras de fondos de pensiones entonces de aquí es importante tener en cuenta sí que esas proporciones decrecientes tienen que ver sobre todo con aquellos asalariados que ganan más de un millón de más de un salario mínimo sí y que entonces estarían cotizando tanto al al a colpensiones sí como otra parte a las administradoras de fondos de pensiones el segundo pilar que es de ahorro individual sí que es de ahorro individual en los fondos privados esto que quiere decir que los trabajadores que ganan más de un salario mínimo quedarían en el segundo pilar sí y recibirían las cotizaciones que correspondan a la parte del sueldo que acceda a un salario mínimo sí lo que tiene que ver con el tercer pilar es un pilar voluntario también en manos de las administradoras de fondos de pensiones con estos pilares es bueno que ustedes se den cuenta que de lo que se trata es de prácticamente igualar a todos y a que reciban un salario mínimo o un poquito más de un salario mínimo y ahora vamos a ver también con los BEPS como la gente estaría recibiendo menos de un salario mínimo entonces ¿qué propone también FEDESARROYO? propone subir la edad de jubilación a 65 años para hombres y mujeres y aumentarla cada 5 años también señala la necesidad de elevar el monto de cotización del 16% al 18% y esos dos puntos adicionales pues serán cubiertos por el trabajador reduciría la mesada de sobrevivencia que en este momento es del 100% al 75% también se trata de imponer un tributo a las pensiones altas que para los académicos del capital financiero son las que superan los 1,5 salarios mínimos también se propone FEDESARROYO liquidar la pensión por el promedio salarial de los últimos 20 años o de toda la vida laboral no como ahora que se promedia el pago de los últimos 10 años recordemos que pues esta es una propuesta en donde incluso si se diera el caso no necesitarían incluso ni subir la edad para rebajarle a la gente el monto de la pensión porque es que no es lo mismo hacer un promedio sobre los últimos 10 años como se hace ahora en el caso del régimen de prima media que hacer un promedio sobre la base de los últimos 20 años o de toda la vida laboral entonces como ustedes se dan cuenta estos planteamientos de FEDESARROYO son digamos que son de una de de una gravedad y que pues es bueno que nosotros tengamos claro esto también plantea FEDESARROYO que las administradoras de fondos de pensiones retengan los 270 billones que actualmente controlan cobrar también la comisión por administración sobre el valor de los activos administrados es decir de las cotizaciones que tienen de los afiliados y la rentabilidad obtenida hoy se cobra sobre el salario y al hacerlo sobre la suma ahorrada pues el monto será mucho mayor por supuesto también tienen como propuesta eliminar la regulación de que los ahorros pensionales tengan una una rentabilidad mínima porque recordemos que en estos momentos pues en el caso del régimen de ahorro individual con solidaridad la gente tiene una cuenta de ahorros individual y entonces ellos acumulan allí un capital más una rentabilidad mínima cuando la hay que se le trasfiere a cada cuenta de ahorro entonces ahora se trata pues de que de que esa rentabilidad ya no sea pasada a los trabajadores también señalan la necesidad de aumentar la prima que se le cobra al trabajador por administración ¿sí? haciendo que la fije el mercado es decir la fijarían los fondos y las aseguradoras bueno y ya con esto terminamos lo que tiene que ver con las propuestas de FEDESARROYO y también entonces aquí vamos a examinar que plantea la Asociación Nacional de Instituciones Financieras ANIF para la reforma pensional la ANIF tiene un planteamiento central un elemento central en su propuesta que es el de marchitar el régimen de prima media de colpensiones y que todos los nuevos afiliados al sistema coticen a los fondos privados incluyendo los que cotizan sobre la base de un salario mínimo y demás aquí hay una diferencia respecto de la propuesta de FEDESARROYO entonces se trata de marchitar o de acabar a colpensiones y que todos los nuevos afiliados pasen a cotizar a los fondos privados también dicen mientras exista colpensiones entonces es necesario elevar en cinco años la edad para jubilarse y reducir la tasa de reemplazo que recordemos que ahora es del 65% ¿sí? entonces la reducen de tal manera que la tasa de reemplazo no quedaría en un 65% sino prácticamente en un 45% o 40% cuando ellos dicen que reducen la tasa de reemplazo como proporción de la mesada pensional frente al último salario en 20 puntos porcentuales bueno otra exigencia de la NIF ¿sí? es que ellos quieren y esa es la tendencia de que colpensiones se dedique únicamente a atender los beneficios económicos periódicos BEPS y el programa de Colombia mayor ¿sí? entonces ustedes saben que en este momento colpensiones es quien tiene a cargo la administración de los BEPS ¿sí? pero por supuesto que tiene toda la responsabilidad de administrar el régimen de prima media ¿sí? entonces ellos ¿qué quieren? pues privatizar todo y dejarle a colpensiones lo que ellos llaman lo que ellos llaman un nivel de protección solidario es como una especie de pilar cero en donde están los beneficios económicos periódicos ¿sí? que no son una pensión ¿sí? ahora nos vamos a detener un poquito en ello ¿sí? y en Colombia mayor ¿cuál es el programa de Colombia mayor? Colombia mayor es un programa que creó el gobierno hace algunos años y que consiste en darle un subsidio una ayuda a las personas de la tercera edad que se encuentran en la indefensión en la miseria para ingresar pues se tiene en cuenta que sean personas que estén en el nivel uno y dos del CISBEN y entonces ellos lo que hacen es girarles unos recursos pues a nuestro juicio bastante pírricos oscilan entre 40 a 65 mil pesos ¿sí? en este momento en el programa de Colombia mayor hay alrededor de un millón 500 mil personas ¿sí? y más tarde vamos a ver cómo ellos pretenden aumentar la cobertura de Colombia mayor incluyendo a más personas ¿sí? sin aumentarles el subsidio ¿sí? con el fin según ellos de demostrarle a la población colombiana que es que de alguna manera se resuelve el problema el problema de la baja cobertura que tiene el sistema ¿sí? y a veces tratan de engañar asumiendo que eso es prácticamente como si fuera una pensión para los ancianos y es que no es lo mismo una pensión que unas miserias de 40 mil pesos mensuales de hecho nosotros pues tenemos una consigna que dice que con 40 mil pesos al mes no se protege de la vejez ¿sí? y entonces la tendencia es esta ya ellos se quedarían con todos los afiliados en los fondos privados y tendrían acolpensiones como una institución que únicamente se dedique a atender los Bepsi a Colombia Mayor la NIF menciona también la necesidad de reducir la pensión mínima al 75% del salario mínimo ¿sí? y la sustitutiva al 75% de la pensión del fallecido ¿sí? entonces vamos a ver cómo es que esta reforma no sólo pretende privatizar todo sino que lo que realmente en sus resultados lo que iría a pasar de aprobarse es que la gente quedaría la mayoría de la gente quedaría con un salario mínimo o algunos que tienen muchos más salarios con algo más del salario mínimo ¿sí? y en el caso de los Beps y demás pues la gente tendría menos del salario mínimo ¿sí? estas son las dimensiones que plantea esta reforma que se quiere imponer también proponen calcular el ingreso hacia liquidación sobre toda la vida laboral y no sobre los últimos 10 años que recordemos que en el caso de FEDESARROYO lo proponía sobre los últimos 20 años o sobre toda la vida laboral y ellos sí pues son más radicales y se van sobre la liquidación sobre toda la vida laboral y no sobre los últimos 10 años lo que ustedes pues si hacen los cálculos resultaría pues una pensión absolutamente infima ¿no? bueno vamos a pasar a los beneficios económicos periódicos ¿sí? les voy a contar brevemente en qué consisten esos beneficios económicos periódicos en primer lugar es bueno que sepan como en qué está hoy pero qué otros elementos ya le adicionaron y le piensan adicionar ¿sí? porque este punto también es supremamente importante entonces esos beneficios económicos periódicos inicialmente pues los creó el gobierno fueron creados por el acto legislativo 01 del año 2005 ¿sí? en donde pues ellos dicen que hay una buena parte de la población que ya sabe que no se va a pensionar que son independientes que son personas informales que son personas que nunca van a tener una pensión que son personas que tienen contratos por meses ¿sí? ahora vamos a ver cómo se implementa en el caso de la reforma laboral y cómo esto está totalmente articulado en la reforma laboral y la reforma pensional en lo que tiene que ver con las nuevas formas de contratación entonces ¿qué les dice el Estado? ustedes no se van a pensionar ¿sí? aunque a veces a la gente la enredan también cuando pueden y les dan a entender que es una especie de pensión ¿sí? pero bueno por supuesto que no es una pensión ¿sí? entonces les dicen bueno ustedes pueden hacer un ahorro estos beneficios económicos periódicos en estos momentos los administra Pensiones entonces les dice ustedes hagan un ahorro hay lo que puedan ¿sí? 20 mil pesitos mensuales 30 mil pesitos mensuales lo que puedan si en el mes de mayo o en el mes de junio por asunto de la pandemia no puede cotizar tranquilo cuando pueda lo puede hacer no le vamos a cobrar intereses no se le va a pedir mora nada usted va haciendo un ahorro voluntario para procurar de proteger su vejez ¿sí? ese es el planteamiento inicial ¿sí? ellos tienen unos montos ¿sí? la gente por ejemplo no debe ahorrar más de un millón de pesos al año ¿sí? y ellos ¿qué dicen? entonces sacan el gancho ¿no? entonces dicen sobre lo que ustedes ahorren el Estado les va a brindar un subsidio del 20% ¿sí? es decir si usted ahorra 100 pesos al finalizar cuando se se le liquiden sus ahorros el Estado no le va a dar 100 pesos sino que le va a dar 120 ¿sí? este es pues a manera de ejemplo ¿sí? entonces así ha sido planteado ¿sí? pues hasta ahí pues ¿qué podemos decir? pues que son unos BES que lo que hacen es pues que la gente ahorre lo que pueda ¿sí? y que pues va a recibir algún recurso cuando ya cuando ya es en la tercera edad ¿sí? pero que realmente tiene una significancia y un impacto menor porque por supuesto que con esto no va a gozar de una vejez digna de una vejez pues con todos los requisitos que se requiere de una vejez digna que tengan un ingreso suficiente que tengan alimentación que tengan techo que tengan salud que tengan recreación que tengan protección de la familia que tengan protección del Estado sino pues van a ser ahí nos parece pues unas unas sumas muy poquitas ¿no? casi miserables pero bueno está este programa ahora vamos a ver también las pretensiones los cambios que ya le introdujeron ¿sí? y y otros que creemos que van a tener mucha fuerza entonces bueno ya aclaro que inicialmente así están los beneficios económicos periódicos ¿sí? y entonces ahora ellos dicen que se contempla la movilidad entre los BEPS y el Pilar 1 y se acabaría entonces la devolución de saldos y la indemnización sustitutiva entonces ¿qué quiere decir? que ellos que por ejemplo la gente que ya no va a tener devolución de saldos en el caso del régimen privado ¿sí? del régimen de ahorro individual con solidaridad ya no se le van a devolver los saldos sino que sencillamente esos se le van a trasladar a los BEPS ¿sí? y lo mismo en el caso de la indemnización sustitutiva que recuerden ustedes es para el caso de personas que ya cumplen con la edad de la pensión pero que no lograron ajustar las semanas requeridas entonces se les da una indemnización entonces en este caso ya no se les daría ni devolución de saldos ni indemnización sino que eso pasaría a constituir un aporte para los BEPS para lograr esos beneficios ¿sí? de esta manera vamos a ver cómo porque esto tiene implicancias fuertísimas ¿cómo de lo que se trata de otorgar legalidad a las relaciones laborales fuera del clásico contrato laboral formal ¿por qué decimos esto? ahora vamos a ver cómo en la ley del plan de desarrollo nacional la ley 1955 se introdujo el artículo 193 ¿sí? que les llamo la atención para que lo miren ¿sí? y en ese en ese artículo prácticamente metieron una reforma media reforma laboral ¿sí? con incidencias en las pensiones ¿sí? entonces ¿por qué pasa esto? ¿no? porque ellos van a convertir ¿sí? recordemos que en este momento está planteado como un programa de ahorro voluntario es decir a nadie están obligando le están haciendo la propaganda para que la gente que a bien pueda hacerse unos ahorritos acumular algún ahorrito pues lo pueda depositar para que convencione el banministro entonces en este caso con el artículo 193 y recordemos que ya es una ley vigente que ya pasó ¿sí? que está aprobado es decir que está vigente que las centrales obreras creo que ni se dieron cuenta cuando salió la ley del plan y la serie de consecuencias negativas para los trabajadores entonces ellos ¿qué hacen aquí? aquí ya los convierten en obligatorios ¿sí? y desen cuenta aquí cómo se articula de manera supremamente estrecha la reforma laboral que van a hacer ¿sí? más la que ya hicieron con esta ley del plan de desarrollo con las pensiones ¿sí? entonces ¿qué es lo que sucede? ¿sí? que van a pulular los contratos que ya los hay pero que van a a universalizarse más van a pulular los contratos de trabajo por horas de trabajo por días a destajo de tiempo parcial y de servicios ¿qué quiere decir esto? con esto lo que estamos planteando es que prácticamente por un lado se arrasa con el contrato laboral tradicional ¿sí? se arrasa con los contratos que deben ser de mínimo un salario un salario mínimo ¿sí? y entonces se les va a pagar pues cualquier cosa ¿no? un trabajo por horas o un trabajo por días ¿sí? o un trabajo de tiempo parcial pues que van a percibir ¿sí? y esto ¿de qué manera lo adjuntan al problema pensional al sistema pensional ¿sí? pues que los trabajadores que quedan obligados a los BEPS atados a los BEPS ¿sí? con unos salarios que van a ser inferiores al salario mínimo por eso no les extraño cuando uno dice que es que las pensiones y todo van a quedar reducidas a menos del salario o sea prácticamente se quedan sin pensión ¿sí? entonces el gobierno sienta las bases para eso en este plan ¿sí? y las personas que entran en estos contratos al convertirlos obligatorios ¿qué pasa? que esas personas que van a ser contratadas por horas o por días o por tiempo parcial ¿sí? quedan en dos patas ¿sí? en una patica entran al régimen subsidiado de salud ¿sí? no al contributivo como lo hace ahorita cualquier trabajador que ingrese sino al subsidiado en salud ¿sí? y por el otro lado no entran a cotizar a pensión ni en el régimen de prima media ni en el privado ¿sí? sino que van directo a BEPS ¿sí? ¿esto qué quiere decir compañeros? pues que los trabajadores se van a quedar sin salario mínimo y sin pensión en esto estriba digamos la gravedad de esta norma entonces de nuevo los invito a que consultemos el artículo 193 del plan nacional de desarrollo de la ley del plan ¿sí? recordemos que el plan nacional de desarrollo tiene dos componentes ¿sí? uno es como la literatura que se llama bases que es un documento de dos mil páginas y lo otro ya se condensa en términos de un articulado de unas disposiciones y de una ley ¿sí? en este caso la ley 1955 si no estoy mal del 19 de mayo del año de 2019 bueno entonces tenemos acá para continuar con este tema a lo que hemos llamado la trampa del piso mínimo de protección social ¿sí? porque además les ponen nombres que son hasta bonitos el piso mínimo de protección social lo introduce en el plan de desarrollo a través del mismísimo artículo 193 esto por sugerencia de la organización internacional de trabajadores que dice que favorece las condiciones de los trabajadores ¿sí? recordemos que la OIT es el sistema de Naciones Unidas que pues realmente termina sirviendo más al patrón que al trabajador y ellos también proponen y ustedes lo pueden consultar la importancia de un piso mínimo de protección social entonces el gobierno dice vamos a haciéndole caso a la OIT y hace recomendaciones entonces en la ley del plan introducen el piso mínimo de protección social ¿sí? en donde de entrada señalan que para quienes tengan una relación contractual laboral o por prestación de servicios por tiempo parcial que es lo mismo que estaba explicando antes compañeros ¿sí? y que en virtud de ello perciban un ingreso mensual inferior a un salario mínimo mensual legal vigente ¿sí? entonces estas personas deberán vicularse ¿sí? por obligaciones o no es que es que si quieren ¿sí? esas personas que perciben menos de un salario mínimo ¿sí? deberán vincularse al piso de protección social que está integrado por dos componentes que ya lo decía ¿sí? por el régimen subsidiado del sistema general de seguridad en salud y al servicio social complementario le llaman así también a los BEPS el servicio social complementario de beneficios económicos periódicos ¿sí? entonces el trabajador queda sin salario mínimo sin prestaciones ni cesantías ni vacaciones ¿sí? sin ninguna de esas prestaciones ¿sí? y aparte de eso ingresa al régimen subsidiado en salud no al régimen contributivo como lo es ahora y no entra a cotizar para pensión sino que entra a BEPS esto condena a la mayoría de la población en su futuro a quedarse sin pensión ¿sí? por eso señalamos ayer la importancia por ejemplo de que los jóvenes tuvieran claridad acerca de lo que se está planteando ¿sí? entonces esto compañeros en esto estriba la gravedad de los beneficios económicos periódicos en donde incluso ellos mismos dicen que van a ser el elemento articulador de todo el sistema de la reforma pensional ¿sí? ¿por qué lo dicen? porque pese a que ellos dicen que los patronos no harán uso de esta figura ¿sí? entonces imagínense ustedes que van a ser los patrones incluso esto va en contravía de la estabilidad laboral de los trabajadores actuales porque es que qué van a ser los patronos seguramente lo que van a hacer es despedir trabajadores actuales a los cuales les tienen que pagar el salario con las prestaciones que coticen a pensión ¿sí? que tengan el régimen contributivo en salud y entonces para ahorrarse todos esos costos salariales y extras salariales los patronos tenderán a despedir gente para vincular a gente con este piso de protección es decir para no pagarles el salario ¿sí? para no pagarles las prestaciones para no tener que cotizar como patrón a estos régimenes que existen ahorita sino sencillamente como van a ser BEPS pues el patrón dirá pues démosles cualquier cosa como de los BEPS va a salir cualquier cosa pues cualquier cosita les abonamos ¿sí? entonces ¿qué podemos decir? que ahora cientos de miles de trabajadores quedarán afiliados al régimen subsidiado y al sistema de ahorro individual BEPS porque es que el BEPS es un sistema de ahorro individual chiquito o sea yo tengo un ahorro ¿sí? me dan un subsidio ¿sí? del 20% ¿sí? y la gente queda sin pensión sin prestaciones y sin salario ¿sí? o sea si nosotros vemos ya con la gravedad lo que pasó en el plan ¿sí? ya de hecho y el gobierno ustedes ya han visto las trampas que hacen ¿no? entonces aprovechó como tenía problemas para meter la reforma pensional en ese momento entonces aprovechó el plan de desarrollo para incluir semejante artículo y otros tantos que también son lesivos a los cuales hoy no me voy a referir sino a este artículo 193 ¿sí? y ahora vamos a ver cómo en el marco de la emergencia producida por la pandemia también incluyen ¿sí? medidas que afectan al sistema pensional actual más digamos de lo que están afectados entonces últimamente actualmente bueno entonces por supuesto ahora comprendemos cuando se trata de que haya pensiones inferiores al salario mínimo y bueno y muchos de ustedes dirán con razón pero es que la constitución política dice que no puede haber pensiones inferiores al salario mínimo ¿sí? pero con los BERS ya de hecho ahí hacen un atajo y por el otro lado pues no tienen ningún problema ya han pisoteado la constitución pues que tampoco era que fuera muy favorable a los trabajadores y entonces pueden divinamente expedir un un acto legislativo de reforma a la constitución y quitar esa cosita que les está incomodando mucho ¿sí? para que no haya pensiones o que haya pensiones inferiores al salario mínimo bueno entonces bueno ahorita me quiero si referir a a la compañera que el día de ayer preguntó acerca de los campesinos ¿sí? pues resulta que los campesinos los van a meter en los BERS pues ya sabemos ellos podrían hacer parte de alguno de los dos regímenes y demás pero pues nosotros sabemos la realidad económica y en materia de prestaciones y de seguridad social que tiene el campesinado ¿sí? que si lo sufrimos los obreros pues el campesinado le toca el doble de la carga ¿no? entonces a los beneficios económicos periódicos también pueden vincularse esto lo dijo ya la SAC ¿sí? ¿sí? pueden vincularse cultivadores jornaleros campesinos comerciantes de las plazas de mercado y todos los trabajadores independientes del sector rural cisbenizados de los niveles uno dos o tres ¿sí? o sea una población que va a continuar prácticamente porque así lo ha sido en la práctica sin salario sin prestaciones y sin pensión ¿sí? a esta población campesina que es la que nos provee de alimentos y garantiza de alguna manera la poca seguridad alimentaria que tenemos nosotros ¿sí? entonces miremos estas cifras imagínense esto el 92% de la población rural no estaba afiliada a un sistema de pensiones ¿sí? no estaba afiliada al Estado no le ha interesado ¿sí? ¿sí? a ellos no les interesan los campesinos ancianos la 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 vejez rural ¿sí? esas cifras lo evidencian nunca les ha interesado tienen al 92% de la población rural sin afiliación a ningún régimen ¿sí? entonces en este momento el campesino se encuentra en la indefensión en la miseria ¿sí? en la miseria absoluta él y su familia eso y lo que tiene que ver con la relación entre el campesinado y los peps ¿sí? porque los van a meter o ya los metieron ¿sí? compañeros tenemos acá a guisa de conclusiones a manera de conclusiones ¿qué podemos decir frente a este panorama? podemos decir que es necesario mantener a colpensiones sin desmejoras al régimen de prima media y aquí cuando decimos podemos nos estamos refiriendo no solamente a la escuela de educación sindical y popular Raúl Eduardo Amaecha sino también al comité con las pensiones no y salario digno ¿sí? creado en el 2018 y al cual hacen parte una serie de organizaciones sociales sindicales y políticas ¿sí? entonces después de mirar eso de discutirlo de una manera democrática fraternal decimos hay que defender a colpensiones sin desmejoras al régimen de prima media ¿qué quiere decir sin desmejoras? ¿sí? que no hayan ellos utilizan unos términos de reforma paramétrica ¿sí? que es la que justamente señalan en el desarrollo de ANIF ¿sí? en donde afectan la edad afectan el promedio ¿sí? y toman una serie de medidas que afectan los parámetros actuales ¿sí? entonces nosotros queremos decir mantener a colpensiones sin desmejoras al régimen de prima media ¿sí? que por lo menos que no es el mejor de los mundos pero que por lo menos defendamos al régimen público al régimen estatal ¿sí? en este régimen hay solidaridad ayer señalábamos esto ¿sí? hay solidaridad y el valor de la pensión está garantizado y recordemos que además la gente tiene certidumbre frente al monto de su pensión ¿sí? por eso es un régimen de prima media con prestación definida bueno también expresamos que para derrotar esta reforma se requiere de un gran movimiento social que diga no más a los fondos privados de pensiones y sí al régimen de prima media y estamos llamando a que todos los asalariados pasen a colpensiones y estamos señalando también que no más administradoras de fondos privados ¿sí? no más AFP como han dicho los chilenos desde hace 30 años no más AFP mientras existan las AFP ¿sí? no hay manera de que haya un sistema pensional en Colombia que sea equitativo y que reconozca a los trabajadores este tipo de prestaciones sociales y económicas ¿sí? entonces deben derrotarse deben eliminarse los fondos privados ¿sí? hagamos las cuentas de lo que perdieron ahora ¿sí? y que no quisieron reconocer sino que acudieron a la trampa y al teatrito que vamos a mirar ahorita con lo que perdieron en estos meses ¿sí? y que si toda la población lo tuviera claro y ellos lo hubieran hecho público seguramente ese régimen no duraría ocho días ¿sí? es un régimen que ya lo saben ustedes y vuelvo y repito resultaron ser una estafa para los trabajadores respecto de lo que les prometieron ¿sí? y que lo que busca es engrosar los bolsillos de los financiistas entonces decimos también que pues la verdad se evidencia que nada importa que la receta que se ha aplicado desde el año 1923 no haya curado las dolencias para las cuales supuestamente se prescribió como lo demuestran las mismas cifras en materia de cobertura de pobreza e informalidad traídas a colación por los tutores de las reformas tampoco que el enorme sacrificio impuesto a los asalariados haya sido en vano el móvil de esos proyectos es la rapiña no la justicia el móvil de esos proyectos no es proteger a la vejez no es la equidad ¿sí? es la rapiña no es la justicia ¿sí? entre los logros que la clase trabajadora ¿sí? le quitó al capital en ingentes batallas más que centenarias porque es que recordemos que nos van a quitar lo poquito que nos queda ¿sí? está el de la garantía de un ingreso permanente desde la edad de retiro laboral hasta la muerte por eso es que los trabajadores se esfuerzan y se rompen en el espinazo todos los días con limitaciones con carencias con estrecheces para poder ahorrar y garantizarse para él y para su familia también un ingreso que le permita tener una vejez digna ¿sí? pero resulta que no solamente acá sino en América Latina y en todo el planeta en las últimas décadas en todo el planeta este derecho ha venido siendo menoscabado y hoy se quiere hacerlo aún más pírrico ¿sí? como lo decía ayer uno de nuestros juiciosos asistentes Alfredo es que el derecho a la pensión ya prácticamente quedó derruido ¿sí? entonces hoy se quiere hacerlo aún más pírrico para aumentar las rentas de una horda de parásitos financieros y para ello entonces tienen que entrar a calumniar a los trabajadores actuales y hacer lo que sea para hacerse con con esta reforma ¿sí? quiero decir también que el comité con las pensiones no viene trabajando desde hace dos años con encuentros con plantones con conferencias con seminarios con giras nacionales diciéndole a todo el mundo y escribimos unas cartas a las centrales obreras en las cuales pues lo que recibimos fue su absoluto silencio nunca nos respondieron pensamos que es un acto de arrogancia y además que yo creo que ni siquiera ellos habían estudiado las reformas ni las implicancias y si las estudiaron pues tampoco les importó entonces este comité impulsó el paro dos años antes del 21 de noviembre ¿sí? no lo hizo ocho días antes como las centrales obreras estaban distribuyendo boletines ocho días antes los que lograron distribuir porque muchos los encalentaron ¿sí? no entraron al paro el 20 no empezaron ocho días antes estábamos estábamos siempre diciendo que por favor esas reformas eran la reforma pensional laboral y de salud eran sumamente lesivas para los colombianos que ya no más que basta ya que ya han aprobado suficientes leyes ¿sí? y que esta vez teníamos los colombianos que pararnos todos a evitar que estas reformas dieran su paso y fueran aprobadas ¿sí? sobre esto compañeros incluso algún día haremos un conversatorio sobre este proceso social y político importante alrededor de el comité con las pensiones y de salario digno porque no somos muchos compañeros pero sí realmente las personas que trabajan en las regiones y la gente de acá y demás ha mostrado mucha firmeza mucha claridad y mucha fortaleza y entonces creemos que hemos cumplido un papel modesto pero lo hemos cumplido y que seguimos en esa brega ¿sí? entonces también queremos señalar y lo dije ayer pero es importante tenerlo en cuenta luego del paro ¿sí? consideramos que la mayoría de la población como que ni siquiera tiene claro cuáles son las reivindicaciones que se pidieron con el paro sí sabíamos que la gente salió furiosa e indignada con toda la razón y ellos sí que tenían muchas de las razones para salir a protestar porque no soportaban más corruptela impuestos y demás pero resulta que entonces ahora el Comité Nacional de Paro tiene tres ejes yo quisiera preguntarles si ustedes conocen los tres ejes y los 104 puntos con los cuales quieren negociar con el gobierno y nosotros hemos dicho pues hay puntos muy importantes de ellos por supuesto que sí pero el tema de las pensiones lo pueden tener en el puesto 89 compañeros o el tema de la reforma laboral entonces nosotros decimos pero ¿en qué es que están pensando? ¿qué hay detrás de ello? ¿por qué algunos sectores de estas centrales no me refiero a sus bases y sus trabajadores honestos sino fundamentalmente a su directivo ¿sí? ¿por qué a ellos no les interesa atacar a los bandos privados de pensiones? ¿qué hay detrás de eso? ¿qué misterio se esconde detrás de eso? o que no les interese pese a lo que insistimos ¿sí? que dijéramos que se eliminara la CPS dejemos esto compañeros de nuevo para que hagamos un ejercicio de reflexión en torno a esto ¿sí? este color amarillo con rojito ¿sí? nosotros no lo copiamos pero estas fotos que ustedes ven es de los chilenos ¿sí? los chilenos pues con PINACHED ellos tienen privatizado todo el régimen ellos no no gozan pues con el régimen de prima media como como en Colombia a ellos todo les fue privatizado ¿sí? y entonces imagínense ustedes los chilenos que ponen una cantidad de muertos el año pasado y salen a las calles porque ya no aguantan más ¿sí? salen de nuevo a decir no más administradoras de fondos de pensiones no más AFP ¿sí? esto nosotros no lo copiamos acá de los chilenos y decimos también no más AFP es una consigna que tiene el mismo valor y el mismo significado ¿sí? ¿y por qué consideramos que estamos en una enorme deuda con los chilenos? ¿sí? creo que a ellos les debemos en parte que la reforma no haya sido aprobada aún ellos salen a protestar el año pasado denunciando que es un modelo de más de 30 años que tienen de privatización de los fondos y que no más y en ese momento en que ellos están pidiendo que no más porque llevan 30 años entonces nos vienen a vender exactamente el mismo modelo en Colombia ¿sí? es bueno compañeros hacer ese análisis de carácter comparativo ¿sí? bueno entonces les quiero decir ahora hablamos un poquitico más sobre este movimiento con las pensiones no y salario digno ¿sí? y hasta ahí pues creo que está grosso modo digamos los principales planeteamientos en materia de las reformas que se proponen ¿sí? no tenemos cifras cuando decimos por ejemplo que todos tendrán que aportar a colpensiones una parte y la otra ¿sí? pues porque no las tenemos no las conocemos recordemos no tenemos un proyecto de ley con esas cifras exactas pero sí los planteamientos gruesos generales que ya nos indican pues exactamente para dónde es que vamos ahora enseguida me voy a referir al decreto 558 del día 15 de abril ¿sí? que expide el gobierno es un decreto con fuerza de ley es un decreto legislativo como tantos otros que ha sacado que expide el gobierno y que miremos también como ellos así como hicieron con el plan nacional de desarrollo corrieron a aprovechar este momento ¿sí? para meternos un gol ¿sí? del decreto 558 ¿sí? y que como nosotros sabemos estos fondos también son hasta actores de teatro ya les conocemos el teatrito de tiempo atrás ¿sí? entonces miremos qué están diciendo entonces el decreto 558 del 15 de abril de 2020 menciona que los fondos privados de pensiones pierden en la bolsa ¿sí? y el gobierno alcahueta de Duque aprovecha la crisis ocasionada por la pandemia para asestar un rudo golpe a colpensiones aparte de todo lo que hemos mencionado ¿sí? les asesta semejante golpazo ¿sí? entonces el decreto 558 dispone en su artículo séptimo dispone que colpensiones asoma el pago de las mesadas de pensionados de los fondos privados con la modalidad de retiro programado ¿sí? que además son la mayoría ¿sí? entonces dice que en cuanto al retiro programado la mesada de pensionar se determina anualmente de acuerdo con el saldo de la cuenta de ahorro individual y se reliquida según las pérdidas o rentabilidades de la inversión ¿sí? ¿qué quiere decir? que la gente que estaba que está con la modalidad de retiro programado ¿sí? y que son que son los pensionados ¿sí? entonces digamos que ellos pierden en la bolsa ¿sí? y como pierden en la bolsa dice que son pérdidas irrecuperables ¿sí? ¿por qué son irrecuperables? dicen ellos porque los pensionados ya no están cotizando pues porque ya están en su edad de retiro y entonces que son irrecuperables y que por tanto entonces se las chutan a coerpensiones ¿sí? en el en el en la modalidad de ahorro programado entonces ¿qué ocurre? que con la crisis actual los ahorros de los fondos de pensiones se evaporaron ¿sí? y todos los cotizantes han sufrido grandes pérdidas entonces y esto lo habíamos dicho incluso antes de que hubiera pandemia y se ha dicho desde años anteriores ¿sí? que era un peligro era un gran riesgo someter los ahorros de los trabajadores para pensionarse a estas inversiones que ellos hacen en la bolsa en el mercado de capitales ¿sí? que era supremamente riesgoso porque cualquier día se despertaban y habían perdido o la totalidad de su pensión o la mitad ¿sí? porque se estaba especulando con su plata en la bolsa de valores ¿sí? o en todo lo que son compras de bonos y demás de empresas y demás en todo lo que es el mercado de capitales entonces es es gravísimo compañeros porque ¿qué ocurre? que si la persona por ejemplo ya con las condiciones tan desmejoradas si se compara con el régimen de prima media si una persona que está en un fondo privado de pensiones y gana 7 o 8 millones de pesos y había hecho sus cuenticas y con todo y lo desmejorado tenía las pretensiones de pensionarse con 2 millones de pesos pues ahora ahora se pensionará con un millón ¿por qué? ¿por qué con un millón? pues porque sus ahorros se esfumaron ¿sí? en estos meses y los fondos que no dan la cara sino que hacen el teatro y actúan a escondidas que fue lo que hicieron ¿sí? entonces como dijo una compañera corrieron a redactar el decreto por supuesto que redactaron el decreto se lo pasan al gobierno y el alcahueta gobierno de Duque entonces corre a salvarlos les quita prácticamente todos los pensionados se quedan sin pensionados y quedan librecitos para continuar estafando a la gente es decir a los afiliados a los que están cotizando ¿sí? entonces muy bonita que la hicieron compañero ¿sí? y resulta que ahora sale el teatro por los medios y eso ya eso lo han hecho varias veces compañero esta no es la primera vez entonces sale con cierta dignidad que no la tienen a decir no pero es que nosotros no le pedimos al gobierno esa medida si nosotros tenemos los recursos nosotros teníamos cómo responder por supuesto que tienen los recursos y que tienen cómo responder pero no lo quisieron hacer o digamos la medida sería válida si le pasan esos pensionados a colpensiones pero también les pasan los 280 billoncitos de pesos que tienen pero no no lo van a hacer van a contribuir al desangre de colpensiones y a justificar la reforma diciendo que es que colpensiones está en la inmunda que colpensiones ya no puede que mire esto que lo que hay es que acabarla y miren de qué manera ellos debilitan a colpensiones y le generan una crisis que además no afecta por supuesto que solamente a los cotizantes porque nosotros no estamos peleando con los cotizantes de los fondos privados ni más faltaba lo que estamos diciendo es que por qué más bien no le pasaron todos los recursos para que colpensiones pueda asumir esas obligaciones y resulta que nos dejan a todos además en un grave peligro porque si colpensiones logra caer en una crisis financiera y demás pues seguramente también peligran las pensiones de la gente que recibe su mesada por estar en el régimen de prima media entonces salen en televisión y en la prensa que ellos no tenían ni idea que el gobierno con toda claridad con toda seguridad redactaron el decreto porque qué hubiera pasado si no hacen eso y salen a los medios a decir que los recursos que tenían los afiliados se esfumaron en yo no sé qué tanto porcentaje ellos no pueden salir a decir eso porque es que el negocio se les acaba entonces quienes han estado recibiendo mesadas de más del mínimo en retiro programado verán también sus ingresos reducidos al mínimo y las administradoras de fondos de pensiones se descargarán de las mesadas de la mayoría porque además compañeros no vamos a hacer las cuentas ahorita pero no son solo los 20.000 porque más del 80% de la gente que está en los fondos está en modalidad de retiro programado y la mayoría de pensionados que tienen está en modalidad de retiro programado entonces eso con seguridad no son 20.000 eso es mucho más en este momento ellos tienen por ejemplo 179.000 personas jubiladas y de esas 179.000 por lo menos 100.000 deben ser de este régimen de este régimen que tienen de ahorro de ahorro programado en la modalidad de ahorro programado no compañeros que pena de retiro programado entonces bueno ya miramos ya hacemos un análisis ¿sí? de qué pasa con este decreto entonces a cambio le entregarán a colpensiones por ahí cualquier cosa dinero porque es que cualquiera querría decir ¿ustedes por qué se preocupan si es que los fondos privados le van a girar muchos billones a colpensiones antes agradezcan ¿no? pues eso no va a ser ¿sí? le entregarán a colpensiones en dinero o en papeles depreciados sumas insuficientes para cumplir con la nueva obligación y eso pues ¿qué pasa? que le costará a colpensiones unas sumas multimillonarias ¿sí? entonces el gobierno alebrestará para que una para que en una próxima reforma se le aseste el golpe final al régimen de prima media y así cumplen Duque y Carrasquilla su función demandaderos de capital financiero ¿sí? de otro lado también el gobierno pone en peligro el cumplimiento del pago a los pensiones a los pensionados del régimen de prima media cuando a través del artículo tercero del decreto 558 autoriza el pago parcial del aporte al sistema general de pensiones para los periodos de abril y mayo cuyas cotizaciones deberán efectuarse en los meses de mayo y junio de este año de 2020 ¿sí? entonces los empleadores del sector público y privado y los trabajadores independientes pagarán como aporte el 3% al sistema general de pensiones recordemos que ese 3% el 75% lo paga el patrono y el 25% el trabajador ¿sí? entonces con el fin de cubrir el costo del seguro provisional previsional en el régimen de ahorro individual con solidaridad o el aporte a los fondos de invalidez y sobrevivencia del régimen de prima media según corresponda así como el valor de la comisión de administración ¿sí? y esto pues va a llevar ¿sí? en que digamos esta medida pues también aumenta el déficit de colpensiones y por el otro abre la puerta para que los patronos se incumplan porque van a decir bueno pues en ese caso cualquiera diría no tranquilos que solamente por dos meses ¿sí? pero los patrones en algún momento dirán no estamos en crisis económica ya no aguantamos más la pandemia nos ha dejado en la crisis más profunda entonces no vamos a poder ¿sí? y entonces eso implicaría pues un desorden y una pérdida ¿cierto? de recursos por parte por ejemplo de colpensiones ¿sí? porque abre la puerta para que los patrones se incumplan con esas obligaciones ¿sí? y de esa manera pues se sigan propinando golpes al régimen público poniendo en peligro el pago de las mesadas esto es lo que se tiene acerca de el decreto de reciente expedición ¿sí? pues también muy grave también gravísimo ¿sí? tampoco decimos que el decreto digamos el decreto en sí en sentido estricto hace una reforma pensional pero sí por supuesto que contribuye a sentar las bases para una reforma ¿sí? imagínense ustedes entonces liberan a esos financiistas de los pensionados ¿sí? y se los pasan a colpensiones pues así ricos ¿cierto? y luego salen a hacer el teatro casi llorando llenos de dignidad ¿sí? diciendo que ellos no sabían que el gobierno no les consultó que ellos sí tienen la plata ¿sí? y entonces eso pasa aquí tenemos una publicación de hace tres días en donde dice que la iniciativa del decreto 558 muy seguramente fue de los propios fondos privados de pensiones Iván Duque ¿sí? bueno compañeros entonces quiero finalmente quería referirme entonces a a lo que les había señalado de acerca de lo de este movimiento social y político de carácter nacional del comité con el movimiento con las pensiones no hay salario digno ¿sí? y señalar digamos que allí de este de este proyecto hacen parte notas obreras ¿sí? hacen parte a zonal judicial ¿sí? hacen parte una serie de sindicatos ¿sí? como Asprotec que es un sindicato de técnicos de de la empresa de teléfonos de de Bogotá y han hecho parte de una serie de comités regionales ¿sí? y de sindicatos que han cumplido un papel fundamental en este en este proceso ¿sí? entonces señalar esto esta escuela pues ha mirado esos documentos está alertando está tratando de educar de capacitar pero también digamos que tiene una experiencia en concreto en la lucha ¿no? entonces compañeros dejo aquí y espero de ustedes preguntas comentarios aportes y demás entonces Nata Nathalie muchas gracias no a a usted Marta Vargas por esta por esta importantísima charla bueno yo creo que después de esto habrán bastantes comentarios preguntas cuestionamientos y bueno entonces voy a dar la palabra empecemos entonces por las personas que a través de levantar las manitas como lo habíamos indicado al inicio de la conferencia pues tienen sus sus preguntas voy entonces a empezar con Freddy Alexander Sánchez voy a habilitar el micrófono Freddy adelante muchas gracias por participar y adelante con su pregunta o comentario gracias Nathalie tengo una pregunta es que con respecto al decreto 558 hay una carta que está rondando por los diferentes sindicatos y es sobre el no aceptar que no nos descuenten para lo de pensiones a colpensiones exactamente quisiera saber más a fondo a qué se refiere o el por qué porque pues uno automáticamente piensa que si usted tiene 1300 semanas y con estos dos meses que piensan no pagar entonces automáticamente se me atrasaría mi edad de pensión de 62 años a 62 años y dos meses o la pregunta sería la otra entonces si yo tengo más de 1300 semanas pues no me afectaría porque cumpliría la edad y cumpliría las semanas en el caso de prima médica entonces no tengo bien claro ese por qué esa situación gracias sí digamos bueno fredo y muchas gracias pues tiene razón y es lo mismo que estábamos diciendo pues que en primer lugar es un decreto contrario a los intereses de los trabajadores es un decreto lesivo que ellos lo plantearon desencuentra se supone que lo plantearon como un alivio tanto para los patronos y para los trabajadores entonces dicen no vamos a aliviarlos para que en vez del 16% entonces solamente coticen el 3 ellos han dicho también pues lo leí en un artículo de prensa que tranquilos que eso no va a tener implicaciones fuertes que las semanas van a correr igualmente sí pero pero nosotros consideramos que sí es necesario oponerse a su a ese decreto y que tienen razón las personas sí que están haciendo la carta y no solamente la carta sino digamos en el rechazo y en la protesta contra contra este decreto sí entonces tiene la razón compañero es posible que se afecte en las semanas ellos dicen que no ellos dicen que eso se plantee como un alivio para que la gente pues ahorita que no tenga para ajustar tanto los patrones como los trabajadores el 16% entonces para que lo hagan en menos sí pero pues sí nos parece gravísimo que empiece a jugarse pues con con las cotizaciones entonces tiene usted razón compañero Freddy bien perfecto entonces sigamos con los comentarios o preguntas Javier Sánchez Reyes tiene una una cuestión o una un comentario adelante Javier gracias Natalia muy buenos días a todos la inquietud es la siguiente creo que en ese decreto 558 dice que si el empleado no está de acuerdo que le bajen la la aporte a la cotización se manifiesta al empleador pues eso es la carta que comenta Freddy Alexander yo la voy a pasar a la compañía solicitando que no sea aplicado ese decreto a mis aportes a la sede social creo que es válido y tenemos ese derecho a manifestarlo a la empresa y la empresa con base a eso no puede actuar aplicando ese decreto por otro lado si lo que dice Freddy Alexander las dos dos meses se alargarían en la edad a los 62.2 dos meses más que implicaría si no pasamos la carta a la empresa solicitando no aplicar ese decreto aportes nos va a bajar la cotización en los últimos diez años por otro lado sería bueno también pasar por internet la corte constitucional creo que montó un aplicativo y sobre ese aplicativo podemos manifestar nuestras quejas y de acuerdo con esa con esa decreto para que la corte cuando revise ese decreto que está en sus manos pueda decidir si es favorable o no favorable a la ciudadanía bueno Javier hace un aporte yo leí el decreto 558 si si es así pues por supuesto que la carta que harán los trabajadores al patrón manifestando que no están de acuerdo con ello pues cobra total validez y en ese sentido usted tiene toda la razón si yo leía que se supone pues que lo de los meses no se afectaría pero si si se afecta pues esperemos que la corte por un lado se pronuncie y por el otro lado que sigamos entonces emprendiendo acciones para que para tratar de impedir que esto se lleve se lleve a cabo no si porque pues imagínese encima de todo entonces a la gente se le alarga si las 1300 semanas en términos de de que se le aumenten semanas o de más si entonces pues eso es supremamente delicado cierto y eso va en contravía de los intereses de los trabajadores entonces si estamos de acuerdo nosotros sacamos una declaración de pronto ahorita la adjuntamos si en donde decíamos que había que rechazar ese decreto si pedir su derogatoria oponernos a ese decreto por las razones que señalábamos antes no y creo que tenemos que seguirlo haciendo compañeros si y yo creo que a eso de las cartas hay que pararle bolas si y hay que orientar a los trabajadores para así evitar que salgan más perjudicados entonces muchas gracias Javier por el apoyo porque de alargarse es decir que si esos dos meses implican que se alarga las semanas o demás cierto entonces pues todavía mucho más gravísimo gracias Javier otros compañeros que quieran opinar si Marta muchas gracias también por la respuesta entonces seguimos con el compañero Alfredo Henao que tiene también una intervención para dar Alfredo Henao gracias adelante por favor Alfredo Alfredo ya tienes habilitado el micrófono adelante por favor bueno mientras no sé qué pasó con Alfredo ya tiene activo el micrófono pero parece que tuvo algún problema él sigue ahí con su con su manita arriba lo vamos a dejar entonces para el próximo próximo turno entonces no sé si Lenovo Tab 7 Essential tiene también la palabra adelante Lenovo buenos días para todos muchas gracias excelentes conferencias mi nombre es Edgar Perea soy de la Junta de Asociación Comunal de Palmira del Valle del Cauca lo que pasa es que tenía un problemita con el audio y entonces me cambié a esto por eso me parezco como Lenovo a ver yo quería como manifestar lo siguiente en aras de salvar con pensiones al menos de sostenerla en virtud de que cuando uno tiene una vinculación laboral pues es uno el que escoge a qué entidad empieza a cotizar para pensión muy muy tradicionalmente cuando se vincula a una empresa el patrón no le da esa instrucción o le aclara cuál va a ser el mejor pues porque pues de lógica va a dirigirse más a los fondos privados de pensiones yo me atrevería a manifestar de que uno de los trabajos a realizar digamos de ser a partir de nuestras casas de nuestras viviendas de socializar este tipo de cosas en aras de que cuando usted venga a tener una vinculación laboral y en caso específico los jóvenes pues deben deben de tener claro de que al escoger escoban por pensiones por la infinidad y razones innumerables de lo que es perjudicial un fondo privado de pensiones hemos podido tener la experiencia de muchos jóvenes en nuestra comunidad que no llegan a una empresa y no saben qué escoger entonces dicen no a cualquiera yo métame en cualquiera y en otros casos hay muchachos o jóvenes que están pagando pensión en un fondo privado pero tampoco se les instruye para que tomen la decisión de cambiarse de un fondo privado teniendo en cuenta pues de que si es menor de los 47 años donde dicen que a partir de 47 años pues ya eso tiene un proceso de abogado para cambiarse a cual pensiones es esto preocupante pues porque si los que estamos en un fondo de pensiones o no estemos pues lo que buscamos es sostenernos de cierto modo y lo otro es de llegar a esa pensión y hay una población que va a ser muy grande la que va pronto a trabajar por horas por tiempos cortos que deben tener claro esto yo creo que para finalizar una de las ayudas para hacerle frente a este modelo con conciencia es de que de nuestras casas se impartan este tipo de orientaciones que permitan fortalecer a colpensiones en aras de que se se sostenga muchas gracias y excelentes conferencistas y excelente grupo de participantes bueno muchísimas gracias al compañero por su intervención no sé si la conferencista desea agregar algo al respecto o responder sí sí me gustaría destacar la interpretación que hace el compañero Edgar Pérez de Palmira y en el que tiene toda la razón es más yo agregaría por supuesto que desde las casas y demás y tiene toda la razón porque el no haberlo hecho también ha cargado consecuencias la importancia también del planteamiento de Edgar es que por ejemplo el papel de los de los sindicatos ojalá que el papel de los sindicatos hace veintitantos años cuando a la gente les estaban vendiendo esos sueños de ingresar a los fondos hubiera sido el de orientar a los trabajadores acerca de esos peligros y que de que se mantuvieran en ese entonces en el seguro social en el instituto de seguros sociales o en colpensiones incluso cuando surge colpensiones sí de porque es que de eso se trata pues digamos para para que es un sindicato pues para favorecer los intereses de los trabajadores para procurar que sus condiciones sean lo mejor posibles entonces las organizaciones sindicales tienen el deber político y moral y el deber sindical de orientar a sus afiliados sí para que digamos no se dejen engañar con este tipo de propuestas no entonces que es importante fortalecer colpensiones por supuesto y el llamado es a entonces a que defendamos a colpensiones sí íntegramente a que se mantengan sus actuales parámetros a que no haya ninguna desmejora sí y a defender el régimen público porque es que no nos queda de otra sí alguien en una conferencia que dicté la semana pasada me preguntaba pero entonces hacia dónde debemos dirigirnos entonces si no es eso cuál sería la mejor de las reformas sí y allí me adelanto para decir que ninguna reforma la única reforma que es válida plausible es una reforma en la cual se eliminen las administradoras de fondos de pensiones sí que se quite esa escoria del sistema pensional colombiano esa es la única válida compañeros porque mientras existan esas administradoras de fondos de pensiones no hay manera no hay manera de avanzar entonces muchas gracias al compañero Edgar porque lo que dice es muy cierto empecemos por casa empecemos por casa y también no solamente la labor de la casa para que ayudemos a nuestras familias a nuestros vecinos y demás sino también el papel de las organizaciones sindicales no solo de esto sino un deber ser de las organizaciones sindicales en estos momentos es con toda impulsar los cursos de capacitación de educación que no haya un solo afiliado que no conozca estas propuestas y qué efectos negativos y graves consecuencias tienen para los asalariados colombianos eso es también la labor de una central obrera o en el deber ser o la labor de un sindicato perfecto entonces Javier Sánchez Reyes tiene la palabra mientras se logra retomar el compañero Alfredo Henao que estaba también en la lista pero creo que ha tenido problemas igual Alfredo Henao si nos escuchas estamos pendientes de que tan pronto te conectes pues darte la palabra Javier adelante muchas gracias me generó ente que tú con respecto al decreto 558 que ya está en la corte yo estoy en este grupo no soy muy activo he estado pues con dificultades para estar interviniendo pero me gustaría saber el movimiento con las pensiones no salió digno sea manifestar ante la corte constitucional en cuanto a ese decreto aquí hay una a la conferencista mire hay también respecto a eso aquí en el YouTube Live un comentario de Lucia Mine Guerra que le agradecemos su participación acá ella dice así el panorama hay que tomar vías judiciales en contra no solo de Carrasquilla sino de la estafa retroactiva y ante la CPI ya que no hay garantías de respuesta esto también en relación con lo que plantea el compañero Javier Sánchez adelante Marta ah bueno listo nos gustaría el compañero Javier que mirara también de esta escuela aparecen los correos teléfonos para que quedemos como mayormente conectados para que podamos interactuar mucho más por esto informo y algunos de ustedes lo saben que el sábado pasado se hizo un foro muy muy importante con digamos abogados que hacen parte de la Escuela de Educación Sindical y Popular Raúl Eduardo Mahecha y con otros abogados que tienen una gran experiencia que no hacen parte de la escuela que no hacen parte del comité con las pensiones no pero que son abogados que por supuesto dan sus luces y pueden ilustrar y apoyar en ese sentido que lo que quiero decir que en ese foro se manifestaron una serie de inquietudes sobre todo en materia de las recientes medidas porque ha sido un chorrero de decretos para digamos en ese sentido ampliar resolver dudas y tener orientaciones más claras hacia los trabajadores entonces en ese sentido lo que digo es que la vía judicial es importante tenerla en cuenta no es la única pero lo que tiene que ver digamos con 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 entablar digamos pleitos o con acudir a la corte y ese tipo de temas compañero Javier eso se está contemplando y sería válido entonces que yo eleve la consulta digamos como al al brazo jurídico que tiene y la escuela porque lo que sí sé y me gustaría que la conociera es un pronunciamiento de una declaración que se hizo es decir el proyecto salió el decreto legislativo sale se expide el 15 de abril y el 16 nosotros ya habíamos sacado una declaración denunciando acerca de las medidas lesivas que contenía este decreto para los trabajadores ahora para ir más allá en lo que tienen que ver por vías judiciales y demás entonces ahí sí lo que les digo que podemos acudir y hacer una consulta pues a nuestros abogados a los de la escuela y a los demás abogados que por fuera nos han venido colaborando para que miremos si se piensa entablar algo con relación a un pronunciamiento de la corte en materia de 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 estos decretos o de otras medidas judiciales que se que se puedan tener en cuenta para orientar a los trabajadores ¿sí? Entonces muchas gracias Javier y espero que siga en contacto con nosotros para que incluso se piensen hacer más foros y para que usted quede conectado y participe de manera importante y decidida en estos foros que vamos a seguir programando Bueno, perfecto muchas gracias Marta entonces demuele la palabra a Dani y luego nos vamos a leer nuestros comentarios y preguntas a través del chat y a través del chat también del YouTube Live Dani adelante por favor Bueno Hola Dani Dani te estamos escuchando un poco entrecortado adelante Dani me escuchan buenos días buenos días ahora sí las conferencias de la mañana me cogen la bandolosa pero bueno en primer lugar bueno me presento Dani Moreno yo soy trabajador de la aerolínea Bianca hace 16 años perteneos con una organización sindical quizá algunos ya saben ANSA Asociación Nacional de Trabajadores del Sector Aero y Servicios Aeroportuarios bueno frente a lo que se ha venido tratando de intervenciones totalmente de acuerdo con el compañero de de Palmira no solamente los sindicatos sino todas las personas debemos promover en nuestros hogares estas estos temas una portilla es que a veces nos encontramos con esa barrera no sé es muy reacia ¿no? los grupos familiares a este tipo de temas pero bueno hay que insistirles por otra parte frente a lo que comentaban Marta en la conferencia del movimiento con las pensiones que ha jugado un papel importante en todo este proceso yo pertenezco como fundador del sindicato a ese movimiento y bueno hemos venido promoviendo en el sector aéreo les comento a los compañeros Avianca tiene aproximadamente 12 organizaciones sindicales y la Aeronáutica Civil es la entidad que regula el transporte aéreo en Colombia tiene también aproximadamente una docena de organizaciones desde allí hemos hecho ese trabajo de invitarlos de compartirles los documentos las cartas a las centrales obreras de hacerle la invitación a los dos encuentros que hemos tenido pero pues desafortunadamente nos hemos encontrado con como con esa falta de voluntad política por llamarlo de alguna manera es un trabajo difícil sin embargo pues la consigna que nos debe mover a los a los dirigentes sindicales y a los luchadores sociales pienso que la hemos escuchado es insistir resistir persistir y nunca desistir entonces en ese sentido se hace ese trabajo pero desafortunadamente no encontramos como una 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 participación pero bueno es esa era por esa parte la intervención si se hace el trabajo si se ha hecho y bueno pero pienso que los esfuerzos no han sido en vano porque los resultados los conocemos también de pronto de otros sectores que se han acogido a la propuesta del movimiento con las pensiones no y por último quisiera señalar también frente a la intervención de Marta que como ejemplo el tema de las AFP en Chile y bueno y esto lo hizo el análisis desde la experiencia del 20 de noviembre del 2021 de noviembre como llegaron las centrales obreras a acaparar ese espacio que no trabajaron que se les adquirió o bueno se les hizo la propuesta la invitación a que participaran de los encuentros nunca respondieron como lo señaló Marta y bueno si se tomaron esos espacios con la intención de llamar al movimiento a la concertación y hay que tener muy presente que en Chile eso precisamente fue lo que se vino dando durante estas últimas décadas gobiernos llámense izquierda o de derecha que se centraron en la concertación y bueno como resultado todos conocemos que es un fracaso estar muy alertas porque a eso nos quieren llevar a eso llevaron al movimiento que surgió después del 21 de noviembre de una serie de divisiones precisamente por esa política que manejan ellos de concertar a la cual hay que salirle al traste con las posiciones claras y firmes que tenemos del movimiento con las pensiones que es no más AFPs que es no más fondos privados de pensiones y bueno ahora la consigna que se está moviendo de PAN salud y servicios públicos para todos esa era mi intervención muchísimas gracias por su escucha y bueno un cordial saludo y felicitaciones a la escuela por este importante ciclo de charlas no usted Dani muchas gracias por su por su aporte Alejandro López también nos acompaña Alejandro tiene tiene la palabra muchas gracias muy buenos días buenos días Alejandro si bueno es lo siguiente de pronto para hacer algunas precisiones sobre las cartas a pasar al patrono lo que hemos evaluado aquí con algunas organizaciones pensionales y laborales es que por ejemplo que la persona que gane menos de 10 de los 10 millones de pesos que gane menos de los 10 millones de pesos debe pasar la carta ya sea para las dos situaciones que se dan debe pasar la carta para decir que autorizan el descuento o deben pasar también la carta para decir que no autorizan el descuento eso sería de pronto respecto al al impuesto solidario obligatorio y al aporte voluntario solidario ahora respecto a al no cotizar para prisión durante los meses de mayo y junio la visión o interpretación que el suscrito tiene es que pareciera que eso es automático es decir ellos dicen que van inclusive a modificar la planilla y que solamente se va a modificar el 3% a quedar el 3% pero que esos esos ese aporte del mes de mayo y junio queda contabilizado para efectos de las 1.150 semanas completar las 1.150 semanas mínimas requeridas en el RAIS o completar las mínimas 1.300 semanas en el régimen de prima media lo único que sí hacen es que si la persona era del RAIS ¿no es cierto? y finalmente se traslada del RAIS a colpensiones entonces si no cotizó efectivamente el porcentaje de ley para pensión ahí sí no le van a tener en cuenta eso sí me parece delicado de todas formas y en alguna parte leí que decían que eso después se tenía que como trabajar al trabajador finalmente le corrían al final de su vida laboral eso realmente no lo he podido entender y no tengo mucha precisión sobre el tema ahora retomando de pronto un poco lo que hablábamos ayer sobre el tema de que hablábamos de que debería haber un sistema de seguridad social que cobije todo esto donde solamente estuviera sino colpensiones o el régimen de prima media porque recordamos que además de colpensiones el régimen de prima media por ejemplo también pertenece la unidad de gestión parafiscal la UGFP que a cuyo cargo están todos los pensionados de empresas liquidadas del estado que ya son como el 90% ya no hay empresas del estado propia ya casi las buenas empresas han sido liquidadas desde cuando entró en vigencia el gobierno del doctor Álvaro Uribe bueno entonces mirado desde ese punto de vista diríamos debe haber un régimen de seguridad social digamos así para los empleados que tienen dependientes o independientes que tienen una continuidad o una tranquilidad entre comillas de un contrato laboral o de una vinculación a través del estado como servidor público llámese empleado público llámese trabajador oficial pero existe una gran población que es la que requiere de un sistema de seguridad asistencial en qué sentido que son esas personas independientes que hoy en un mes tienen trabajo en el otro mes no tienen trabajo la gente que trabaja al rebusque diariamente entonces hablamos de que ese tipo de personas al final al llegar a su final a su vejez al cumplir la edad de la vejez el estado debe tener la obligación de pagarles una pensión mínima no contributiva ¿no es cierto? que es la que ya existen y que de acuerdo a lo que he leído el último país que en la instauró fue México ¿no es cierto? eso hay que mirarlo pero también habría que mirar cómo esos subsidios que da el CISBEN a estas personas que no son que no tienen un trabajo fijo sino que son del rebusque y que tanto nos ayudan por ahí leí un artículo que además de ser héroes los amigos y los profesionales del talento humano en la salud todos los médicos las enfermeras los auxiliares de medicina los bacteriólogos es decir todo el talento humano también hay unos héroes que a veces como se dice pasa desapercibido para el común de los nuestros que son los señores del reciclaje las señoras que van a las unidades a hacer el aseo los vigilantes es decir hay gran cantidad también de ciudadanos que son héroes y que de pronto y que normalmente son esas personas muy débiles socialmente y económicamente el señor que sale a vender la empanadita o que ahorita cambiaron su situación y están les vendiendo el verde el tomate en la calle en sus carreticas entonces volviendo al tema hacia futuro es que debería haber un régimen de seguridad asistencial asistencial pero digno no con no con ese valor tan pequeño que hay hoy en día para algunos grupos familiares de familias en acción sino que debería de buscarse un mecanismo de apalancamiento económico a esas personas porque ya se ha visto que casi el 60% de los ciudadanos colombianos no tienen un empleo fijo no tienen garantías sociales no tienen garantías prestacionales es decir los que pronto logramos una pensión o que han logrado un trabajo como dependientes o independientes pero con un nivel de seguridad en el tiempo pues casi que podemos decir gracias a Dios nos consideramos tan unos privilegiados otro artículo que leí ayer que vi también y me preocupó mucho que lo recibí por el whatsapp es que hablan dos senadores ahí y uno de ellos habla de toda esta problemática y esta complejidad y este desgreño económico que ha habido y hablaba que si de pronto era que como causal de esas cosas iríamos a algo que se llamaba el porralito que fue por allá en el año 2001 en diciembre del año 2001 cuando pararon todas las cuentas que no se pudieron utilizar ni las cuentas de ahorro ni de cuenta corriente y que de manera indirecta afectó a los pensionados ¿por qué lo digo esto? porque muchos de nuestros compañeros dicen y sobre todo aquellos que están por encima de los cuatro o cinco o seis salarios o inclusive por encima de los diez diez salarios mínimos que a ellos no les tocan porque ellos son o porque somos intocables porque ya tenemos un derecho causado y eso no se puede es cierto la ley lo dice pero qué tal que nos llegue un porralito ahí sería un gran interrogante o qué tal que se nos metan con la pensión de sobrevivientes es decir que a la edad que uno ya tiene y que tiene su esposa y que ya tiene la expectativa de que cuando uno muera no vaya a quedar desamparada y que espera que quede con el ciento por ciento de la pensión ahora le vengan a decir no se va a quedar con el cincuenta por ciento o sea esto también es un llamado a los pensionados y a los trabajadores activos porque si no se modifica si mínimo permanece el sistema pensional tal como está hoy si mínimo permaneciera como está hoy en esa lucha que se está dando pues los trabajadores que hoy hoy tienen dieciocho años diecinueve años veinte años veinticinco años cuando lleguen al final de su etapa de su vida laboral que van bien se van a beneficiar de esa lucha que estamos dando hoy en día a los trabajadores y pensionados de Colombia eso sería más o menos lo que yo quería comentar de que en este momentico lo que tenemos que tener es muy estar muy alertas porque uno no sabe en qué momento se nos revierten las cosas ¿no es cierto? y un último tema pienso que todos estamos de acuerdo con que colpensiones es el único mecanismo que debe existir el régimen de prima media que debe desaparecer el régimen privado en eso estamos totalmente de acuerdo pero como lo decía usted doctora si nosotros permanecemos en el régimen de prima media pero por ejemplo cambian el periodo del ingreso base de liquidación de que ya no sea el más favorable entre los últimos 10 o el de toda la vida laboral sino que ya lo dejan en los últimos 20 años o lo que fuera peor en toda la vida laboral sin hacer el condicionamiento de que sea el más favorable pues lo que pasa que ese ese monto de pensión que actualmente como máximo estaría en el en el en el 64.5 para que tenga pues un salario un poquitico más arriba del salario mínimo que haría en 64.5 y si llegara a trabajar 35 años le llegaría máximo al 80% entonces esa situación se da que con esos elementos todavía nos van a bajar más el monto es decir ya no tendríamos un 64.5 como máximo y un 55 como mínimo sino que cada vez nos iríamos acercando de manera peligrosa al promedio equivalente del ingreso base del monto del régimen privado del RAI entonces sí vamos a continuar y vamos a luchar porque sea colpensiones la única forma de pensionarse que desaparezca del RAI hay que lucharlo pero también hay que luchar de que no se modifique absolutamente ni un solo punto de lo que hoy existe en el régimen pensional que está vigente hoy en día ya sea que la persona esté amparada o cobijada por la ley 100 o esté cobijada en este momentico por la ley 797 7 del 2003 hago una acotación en esta última miremos como hoy en día a los trabajadores de hoy en día cuando se lleguen a pensionar ya sus esposas no se van a pensionar tal como está la ley 797 hoy en día esos trabajadores respecto a los antiguos pensionados o sea los trabajadores de antes de 1994 ya su señora si se lograra conservar el régimen pensional de sobrevivencia de de la ley 797 vemos como ya no es del 100% sino del 80% es decir que muchos de los pensionados que decían que era intocable el sistema pensional pues si lo tocaron porque mire que ya las señoras que lleguen o los señores que lleguen a que ya olvidó ya no va a tener ya no van a tener una pensión de sobrevivientes igual al 100% de la pensión del causante sino que ya va a ser del 80% es decir todo este llamado que tenemos que estar alertas y todo muy unidos porque en este momentico no hay nada seguro muchas gracias a usted Alejandro López muchas gracias por su intervención voy a darle la palabra a Alfredo Henao y para digamos que para que la conferencista pueda retomar estas tres últimas intervenciones Alfredo Henao adelante por favor sí sí muy buenos días me escuchan sí señor perfectamente adelante muchas gracias bueno tuvimos tropiezos técnicos pero bueno estamos afortunadamente en contacto muy muchas gracias por esa intervención tan ilustrada que nos ha hecho respecto a un tema que para nosotros desde Andevidi que hemos luchado frente al sistema financiero desde comienzos de la década pasada 1999-2000 pues hemos tenido unas experiencias bien interesantes que nos gustaría compartir nosotros el día de ayer anoche enviamos unos documentos dos documentos de digamos como parte de los documentos que hemos instaurado porque sí que creemos o por lo menos planteamos la necesidad de trabajar en todos los frentes todas las formas de lucha es un término además que es un poco explosivo y no le gusta a muchos todas las formas de lucha son posibles y la forma de lucha respecto a estos temas que son de orden jurídico porque el decreto 558 es un formato jurídico pues jurídicamente hay que atacarlo también hay que demandar ese decreto hay que demandar su inconstitucionalidad bueno pero no 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 deseo irme por las ramas porque es que solemos los seres humanos ver las hojas distraernos de las flores y no vemos el bosque la verdad con mucho convenimiento yo no quiero ser aguafiestas en este en este planteamiento pero de las pensiones no les creemos mucho yo fui pensionado o no pensionado sino reclamé mi bono personal no quiero hablar de mi caso personal porque para ello se sugeriría que se hiciera un consultorio jurídico qué bueno sería para poder absorber los problemas de cada cual pero los problemas de cada cual tienen un común denominador y es ahí donde nosotros nos entendemos que es el plano estructural nosotros vemos que las pensiones son apenas una parte de la problemática general está también la salud está también la educación está también la vivienda y a ese respecto nosotros de manera muy convenida queremos plantear esta alternativa de solución que queremos si bien es cierto no es que porque sea nuestra cosecha sea la solución pero sí poder condejar planteamos tres elementos conceptuales unidad organización y acciones estratégicas con unidad entendemos la labor pedagógica que se está desarrollando es decir la unidad decía el doctor se logra mediante el pegante mediante un pegante que se llama pensamiento humano ese pegante y lo que nos une a los seres humanos está en desarrollo mediante estos conversatorios poder tener criterios comunes si nos vamos por las ramas o nos vamos por lo estructural por el árbol si utilizamos tenemos una herramienta que para nosotros es más importante que los pies y discúlpenme que sea crítico respecto a las marchas las caminatas que hoy en día entre otras cosas sí que son difíciles de hacer ya que estamos confinados ya hacemos un llamamiento para usar no tanto los pies como lo hemos hecho caminando haciendo marchas y demás sino usar la herramienta más poderosa que existe en la naturaleza que es el intelecto que es el pensamiento sistemático que es la ciencia que nos permite mediante la educación ordenar ese pensamiento ese pensamiento es el producto y esa conciencia social es el producto de esa unidad que en esa primera instancia debemos lograr y que estamos desarrollando el día de hoy y este ciclo de conferencias seguramente está aportando el otro elemento es la parte organizativa muy bien estamos unidos nos pusimos de acuerdo que hay que hacer aquello o lo otro la parte organizativa nos organizamos como sindicato nos organizamos como asociaciones como fundaciones nos vamos como como colectivos independientes que nos unimos solamente para nuestros reparos estomacales como digo yo y todos los los profesores se unen se ponen de acuerdo como todos los colombianos nos ponemos de acuerdo en hacer paros de manera un día a uno otro día a otro o hacemos un bloque unitario de carácter político y que genere una una acción contundente frente así una unidad que tienen estos personajes me refiero al poder mundial al poder mafioso aquí en Colombia y a los poderes económicos ellos si están unidos como no podemos nosotros unirnos ellos se unen por los intereses nosotros nos debemos unir por nuestros ideales entonces a ese respecto lograr una organización que nosotros proponemos de manera comedida que no son otras que las asambleas populares las asambleas populares de manera breve surgieron desde el origen mismo de la democracia entonces no podemos despeñar unas las asambleas populares que entre otras cosas Alejandro lo citó en el con el tema del corralito allá se dieron experiencias asamblearias muy interesantes y hoy en día Argentina junto con Chile tienen los procesos asamblearios más interesantes que podemos tener en la historia junto con también las asambleas que permitieron el grupo Podemos el partido político Podemos de los 15M las asambleas que se desarrollaron con el movimiento Ocupi en fin y aquí en Colombia también se han hecho asambleas de hecho la asamblea es tan poderosa tan poderosa que uno de los países más poderosos del planeta la China tiene una asamblea nacional popular igualmente lo tiene Cuba Cuba también tiene una asamblea nacional entonces una asamblea popular o una asamblea del pueblo puede perfectamente mediante un mandato que le puede que utilizando una herramienta como el cabildo abierto puede generar un mandato y eliminar el Congreso es decir eso es democracia directa pero no metamos con esa con ese punto las acciones estratégicas bueno muy bien estamos unidos estamos de acuerdo y estamos organizados digamos que esa es una segunda etapa que ya de suyo es muy compleja pero que digamos hipotéticamente nos logramos organizar y ahí caben todas las expresiones de organización popular es decir una asamblea no excluye partidos políticos no excluye sindicatos al contrario los reúne los nuclea pero bueno está muy bien hemos logrado los segundos el segundo punto que hacemos que es lo que vamos a hacer las acciones estratégicas nos vamos por las ramas haciendo diagnósticos discúlpenme un poco de crítica en ese sentido o le apuntamos a soluciones o le apuntamos por ejemplo a a desarrollar alternativas de país alternativas hacia una nueva una nueva estructura de nación donde desaparezcan las las pensiones porque discúlpenme se oye un poco atrevido de pensiones solamente hay 130 mil afiliados por parte del fondo de pensiones de los fondos privados y hay apenas un millón trescientos mil pensionados o pensionados de colpensiones y ahí hay apenas 6.5 millones de de trabajadores que están inscritos como afiliados por parte de colpensiones y muy pocos por parte de los fondos pero bueno qué pasa que las personas que afortunadamente perdón desafortunadamente no tienen otra cosa que hacer sino vender dulces vender empanadas arepas hacer malabares hacer de todo tipo de oficios qué pasa con los campesinos que tienen que elaborar la tierra que están sin sindicalismo absolutamente ni por ni ni pensarlo puede ser sindicalizado qué pasa con las madres las madres gestantes que tienen que trabajar las empleadas del servicio doméstico qué sucede con los jóvenes que tienen que rebuscarse la vida también tienen alguna posibilidad de pensión a mí me parece que la pensión es excluyente discúlpenme que sea así un poco reiterativo pero la pensión es excluyente por esa razón nosotros planteamos renta básica universal para todo ser humano que nazca en nuestra tierra debe desde el comienzo desde que llora desde el momento mismo del nacimiento debe tener asegurado un mínimo vital alimentación su educación su salud su vivienda y por qué no también la tranquilidad de poder disfrutar unas vacaciones cierto entonces lo que humanamente lo básico lo básico y quiero hacer una demostración muy sencilla con 500 mil pesos mensuales que se reciban perfectamente se pueden todos los colombianos que somos cerca de 50 millones invito a que hagamos una cuenta muy sencilla y no nos dejemos emborrachar por las cifras que son grandes porque son también grandes las cifras que se roba la banca internacional y también la banca nacional que están en colusión a robarnos constantemente entonces es muy sencilla la cuenta multipliquemos 500 mil pesos que es un mercado que es la mitad casi la mitad del salario del famoso y flamante salario mínimo multipliquemos por 12 millones y medio de personas porque en promedio asumimos que hay 4 personas por familia y mire eso no nos da más de los 60 billones de los más o menos la misma cifra que se robaron por la salud entonces si hay dinero para poder soportar una renta básica y eso me estoy refiriendo a que esa renta básica que está soportada financieramente estaría soportada financieramente sobre la eliminación de la y la nulidad perdón la nulidad del llamado servicio de la deuda pública nacional porque tenemos que estar pagando una deuda que no vamos a poder pagar jamás es igualito el formato la matriz económica al UPAC por la que nos quitaron nuestra casa yo soy uno de los dominicados porque Colombia tiene que tener un UPAC porque tiene que tener un UPAC para todos como es eso de que una criatura que acaban de hacer ya debe 11 millones y pico eso es eso es absurdo eso eso contradice totalmente absolutamente con 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 la razón con la lógica con la dignidad entonces si tenemos que apuntarle y ese es el llamado tenemos que hacer ser serios y contundentes ahora que que el mismo régimen está debilitado también nosotros porque hacemos parte del régimen queramos o no pero estamos inmersos en un régimen capitalista que nos absorbe pero ya que el régimen está debilitado y se ha mostrado su ineficacia su inoperancia su ineptitud y todos sus vicios por medio de esta pandemia yo no diría gracias sino por culpa del COVID-19 es momento de reflexionar en nuestras casas de desarrollar estas actividades y hacer un análisis micro macroeconómico y veremos que si es posible desarrollar una nulidad pero mediante acciones jurídicas contundentes no somos tampoco no soñamos con una justicia cooptada por los poderes pero si que necesitamos mover el aparato judicial si no movemos el aparato judicial y le dejamos solamente a los abogados quien dijo que los abogados son los únicos que saben y los únicos ciudadanos no discúlpenme pero nosotros en la lucha contra el UPAC y contra el UBR y contra el sistema financiero usamos todas las herramientas jurídicas derechos de petición acciones de inconstitucionalidad demandas de inconstitucionalidad acciones de grupo acciones colectivas un simple derecho de petición lo puede realizar cualquier persona entonces a mí me parece que es importante rescato lo que dice la señora Yamile que que si es posible que hay que congestionar los juzgados hay que congestionar los tribunales miren cada ciudadano no son acciones de desarrollar una demanda y recoger 100 o 200 firmas sino que cada ciudadano puede perfectamente presentar una demanda ante diferentes instancias y créanme que le tienen que responder el derecho de petición se lo tienen que responder a todos y cada uno al congreso al congreso también se le puede hacer a las comisiones económicas solicitudes derechos de petición eso se llama movilización mental no es una movilización de a pie sino es una movilización con la inteligencia ese es el llamado que nosotros hacemos respecto al tema de la renta básica yo no sé eso amerita yo diría un programa yo invitaría a la escuela sindical a que hiciéramos un programa sobre las alternativas no solamente los diagnósticos que nos arrojan como los médicos el diagnóstico es lo que permite identificar cuál es la terapia si es terapia química si es de de radiación en fin dependiendo o si simplemente es una unos placebos y demás entonces así mismo como la comunidad médica aborda la enfermedad así mismo los médicos sociales que debemos ser todos abordemos abordemos nuestra propia cura nuestra propia terapia entonces una invitación una solitud muy especial aquí pública para que desarrollemos el tema de la renta básica y le vamos eliminamos o se eliminaría de tajo esa exclusión de quienes tienen pensión que son unos pocos es una élite llamémoslo en el mejor sentido del término es una élite llamémoslo élite no llamémoslo llamémoslo unos colombianos afortunados pero que de alguna manera también desconoce mucho de las realidades que se han planteado de la mayoría de colombianos que no tenemos pensión entonces ese es un punto importante la renta básica universal Van Pariste es uno de los teóricos de eso ya hay experiencias en Alaska en Brasil no solamente en los países nórdicos aquí en América Latina también hay artículos muy interesantes sobre que se asoma la renta básica que la renta básica es posible es factible pero necesitamos hacer un esfuerzo y un ejercicio mental un ejercicio intelectual y salirnos de los esquemas tradicionales de que si no es con las pensiones entonces no podemos hacer la cosa por otro lado el tema de la deuda pública ya termino haciendo un llamamiento a que le miremos detenidamente el tema de la deuda pública porque ese es un desangre total ese es esa maritaría otro programa otro ciclo de conferencias más para poder desarrollar una auditoría que se nos digan en qué se han gastado la plata quiénes se las han gastado por qué cuánto y cómo entonces es eso un poco doctora Marta y compañeras de Natalie y demás y los compañeros de manera muy con medida plantear estas impresiones que espero sean útiles y con mucho gusto lo que podamos colaborar de acuerdo con nuestra experiencia como asociación y poder unir esfuerzos y lograr pensar un nuevo país una nueva Colombia lo podemos hacer lo podemos hacer y no necesariamente irnos a marchar y menos ponernos en un cacerolazos en nuestro apartamento acabamos las acabamos hay poca comida y si acabamos con la con la loza y las ollas pues tampoco no se compadecería no acabaríamos a punta de golpes nuestras ollas ya sumidas y la verdad eso no sería viable muchas gracias a usted muchísimas gracias Alfredo entonces le doy la palabra a la conferencista sobre estas últimas intervenciones que han hecho nuestros queridísimos invitados adelante Marta bueno voy a recoger frente a lo que han manifestado Alejandro y Alfredo en aún dos consideraciones básicamente lo primero frente al planteamiento de Alfredo Benao y en ese sentido digamos hacer una aclaración y manifestar que la escuela de educación popular y sindical en su enfoque no tiene solamente el de hacer diagnósticos por supuesto que también los hacemos y por ello mostré como cuando hicimos un diagnóstico inicial en el mes de enero de dos mil dieciocho pasamos inmediatamente a la acción es decir no nos quedamos ahí con un diagnóstico engavetado guardado si ni hecho académicamente sino que pasamos a la acción y eso me parece que es válido que lo miremos porque fue una acción política organizativa si de acudir a sectores sociales al al sindicalismo y además a ver de impedir esta reforma si esto me parece totalmente legítimo eso no lo inventamos nosotros eso lo de la lucha es mundial ya lo han hecho los chilenos y demás entonces aclaremos esto no no nos quedamos solamente en diagnósticos aunque es importante hacerlos pero si quiero reconocerte del planteamiento de Alfredo y de Alejandro López algo que señalan y que nos parece totalmente válido es en este sentido ellos dicen bueno pues pensemos en el señor que vende tomates en el que no tiene empleo en el informal en el ambulante no sé qué porque además es la mayoría de la población colombiana sí entonces Alfredo dice que las pensiones son excluyentes sí nosotros qué decimos que efectivamente si son pocos los ciudadanos que se pensionan en Colombia pero que esas pensiones debemos hacerlas incluyentes y en ese sentido proponemos sí que el Estado que el Estado formule una política y garantice una pensión básica para todos independientemente de que hayan trabajado cotizado en algún régimen o no sí y que se acuerden de estos de esas personas por las cuales los Yamil le ha aclamado desde ayer por los campesinos por los informales por los sin techo sí y por todos ellos en ese sentido yo creo que hay un punto de encuentro en lo que muy justamente plantean Alejandro Alfredo que Alfredo plantea lo de la renta mínima básica bueno eso es un tema que vamos a seguir tratando y que vamos a seguir discutiendo pero indudablemente nuestras consignas no más AFP fuera fuera los fondos privados todos a colpensiones y exijamos que el Estado asuma su responsabilidad en materia de seguridad social y le dé le garantice una pensión a estas personas no les garantice las miserias de Colombia Mayor ni las limónsas de los BEPS sino que les garantice un ingreso básico que les permita de alguna manera vivir dignamente ese es el planteamiento central y en cuanto a lo del corralito yo lo mencionaba ayer ¿no? de lo que señalaba Alfredo ¿no? es que dijimos bueno muchos están pensionados y pueden sentirse de alguna manera tranquilos que porque los derechos adquiridos pero puede eventualmente ojalá no pase lo que pasó en Argentina con los pensionados que un buen día se levantaron y resulta que les dieron unos papeles porque no podían acceder a sus cuentas de ahorros a reclamar sus pensiones esperemos pues que no lleguemos allá pero si son escenarios que debemos que debemos contemplar ¿sí? entonces considero que también hay que utilizar los pies y la cabeza que las marchas son legítimas ¿sí? por supuesto y también desde un enfoque digamos de educación popular y todo rescatar lo popular y de acuerdo con Alfredo en que trabajemos también desde lo popular para el cual él tiene una propuesta de carácter organizativo que es a través de asambleas populares ¿sí? entonces podemos de asambleas populares y no solamente de eso sino de otro tipo de organizaciones que han demostrado que si son consecuentes pueden funcionar y pueden cumplir con su papel ¿sí? no desestimemos porque es que se pensionan poquitos que eso no es importante lo contrario queremos defender que a los trabajadores no les quiten lo que les queda ¿sí? y que esa pensión más bien pensemos en que sea una pensión universal y que le exijamos al Estado que responda realmente por una población que no tiene nada que vive al día y que con esta pandemia lo que ha hecho es estarse muriendo de hambre entonces dejo ahí los planteamientos Nata y no sé si hay más intervenciones muchísimas gracias bueno yo creo que con esto pues creo que hasta el momento no hay más que a través de nuestro YouTube Live nos dicen Lidia López por ejemplo excelente conferencia felicitaciones estas charlas realmente permiten instruirnos sobre todas aquellas reformas y decretos nefastos que tanto afectan a la clase obrera a Lidia López muchísimas gracias a Luz Yamilia Guerra Ortiz que también ha estado muy activa en nuestro Facebook en nuestro YouTube Live perdón muchísimas gracias también por participar creo que no siendo más se han recogido todas las las inquietudes las preguntas pero no sí perdón sí me queda una una pequeña que la había omitido por el tema del chat dice Melba Toscano que también le agradecemos su participación y yo creo que con esto podríamos cerrar Marta ¿qué sucede con los fondos públicos de pensiones con el nefasto holding financiero? holding bicentenario dice perdón adelante Marta bueno digamos que ese holding financiero fue una medida que se aprobó en el mes de diciembre del año 2019 y que también pues afecta muy directamente a los trabajadores por ejemplo hablemos del Fondo Nacional del Ahorro que con todos esos problemas finalmente era un fondo que inicialmente tenía algún incentivo y un apoyo a los trabajadores estatales para hacerse a un apartamento a una vivienda luego pues ellos abrieron esto a que toda la población pudiera acceder al Fondo Nacional del Ahorro hacer los ahorros correspondientes y en ese sentido tratar de comprar una vivienda con unos créditos que resultaban siendo pues menos onerosos que los que tiene la banca pero resulta que entidades como el Fondo y otra serie de entidades porque el Holding es todo un conjunto de empresas que realmente pues lo que hicieron fue privatizarlas y al privatizarlas entonces vamos a ver el cambio las reglas del juego de entidades por ejemplo como el Fondo Nacional del Ahorro o como otras en donde seguramente van a perder la población colombiana va a perder la población colombiana y van a perder los trabajadores yo quiero también cerrar recomiendo agradeciendo muchísimo la participación en este curso que no nos deje solamente unas verdades terribles sino también motivos de reflexión sobre sobre qué es lo que vamos a hacer para evitar que esto se haga realidad y invitarlos muy especialmente a una conferencia que va a dictar una líder importante del Valle del Cauca una líder sindical quien nos va a hablar el día de mañana sábado a las 10 de la mañana acerca de la mujer y la lucha de clases entonces nada dejemos por ahí y pues vamos cerrando perfecto muchísimas gracias y ya con esta intervención entonces damos por finalizada esta segunda parte de la conferencia sobre reforma a las pensiones a Marta Vargas nuestra conferencista de este tema de esta conferencia y la directora de la escuela sindical Raúl Eduardo Maecha muchísimas gracias Freddy Alexander Sánchez Amora dice cómo tener las memorias de cada capacitación dónde y cómo puedo tener todas las charlas que se han realizado importante recordarles que a través de todas nuestras redes sociales escuela sindical y popular Raúl Eduardo Maecha queda consignado todo el material que se ha venido trabajando si ustedes se inscriben a nuestro canal de YouTube ahí van a quedar todas las conferencias guardadas y también a través tanto de Facebook como de Twitter estamos poniendo no solo las conferencias grabadas sino también todo el material que nuestro equipo de la escuela y nuestro equipo de conferencistas han dispuesto y han preparado para cualificar y darle mayor contenido a este ciclo de conferencias como lo decía Marta Vargas mañana entonces tenemos la conferencia de la compañera Edith sobre la lucha de la mujer y la sociedad entonces damos por finalizado recordándoles a todos pues que sigan pendientes de nuestras redes sociales les agradecemos muchísimo la participación y entonces seguimos esta repetición a las 5 y 30 de la tarde recuerden entonces rotar esta información para que nadie se quede sin acceder al contenido que ha preparado Marta Vargas sobre el tema pensional muchísimas gracias a todos y nos vemos a las 5 y 30 de la tarde de la tarde en la tarde y nos vemos